La papilla Hola amigos, hoy queremos resumir importantes aspectos sobre la papilla, la papilla que van a tomar tanto los pichones que rescatemos como los adultos enfermos. Queremos hablar de las cantidades y calidades de los tipos de papilla que encontramos en el mercado, especificaciones sobre la papilla y las palomas, sobre su preparación y ciertas precauciones importantísimas. Entonces hemos preparado las papillas por su cantidad de proteína grasa y las gamas que os vamos a contar para iros explicando para cuál es el uso de cada una y por qué es la importancia de la calidad en la papilla. Entonces, bueno, pues normalmente las papillas que vamos a encontrar en el mercado más fácilmente son las destinadas a los loros, que es una de las aves en tendencia en cautiverio más grande. Entonces, bueno, pues estas son las que más fácil vamos a conseguir. Estas, que es papilla para loros y también la pasta de cría para tanto para los pajaritos, tipo canario y demás, que también cría a la gente en casa, los jauleros en general. Entonces, bueno, un importante problema de cuando os encontráis un pichón, un enfermo, un pichón muy pequeño, que a más pequeño más importante es la calidad, un enfermo desnutrido que igualmente a más desnutrido más importante es la calidad, es que escogemos una papilla que no es adecuada. Entonces, al escoger una papilla no adecuada, este animal, pues no va a recuperarse o el pichón va a desarrollarse inadecuadamente y enfermar. Entonces, para eso hemos clasificado las papillas en alta gama, media gama y gama baja. La alta gama, vamos a hablar de la gama en función de su porcentaje de proteína y de grasa. Por ejemplo, la alta gama, como veis, tiene, que también se usa para desnutridos, 46% de proteína, 35% de grasa. Esta es la que nosotros en general usamos para todos los bebés y pacientes de la enfermería, que vale para otro tipo de animales. Las altas gamas las utilizaríamos tanto para pacientes críticos como para pichones recién nacidos hasta unos 8 o 9 días de vida. ¿De acuerdo? La alta gama, evidentemente, su precio es mucho mayor. Os hemos hecho una tabla que luego pondremos con las características de las papillas más frecuentes en el mercado y su coste gramos euro, porque a más alta gama, más precio. Más alta gama porque tiene más proteínas y más grasa y eso al final estás pagando ese porcentaje. Por ejemplo, dar una toma de esta papilla equivaldría a dar dos tomas de esta papilla, equivaldría a dar cinco tomas de esta papilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que un ave tiene una capacidad de digestión limitada, por lo cual, si necesitas que crezca adecuadamente o que se recupere, vamos a tirar de alta gama. Luego, la gama media es la más habitual, que como veis tiene en torno al 20% de proteína, 10-20% de grasa. ¿Esta es la que más me gusta a mí de media gama? Más o menos todas tienen una calidad similar. Básicamente, como veis, siempre en torno al 20% de proteína, es decir, la mitad que la de alta gama, y de grasa, un 60% aproximadamente, sea el 19% o algunas que baja el 10%. Todos los fabricantes explican en sus webs para qué especies, objetivo y necesidades vas a utilizar las distintas gamas, puesto que todas las marcas suelen tener varias papillas en las que varía un poquito la composición para que lo vayas ajustando a tus necesidades. Esta gama, por ejemplo, tiene prebióticos, enzimas y ácidos orgánicos, es bastante digestiva, estaba muy bien para usarla en general, aunque también tengamos de esta. Entonces, bueno, normalmente van a estar todas hechas a base de soja y huevo, porque buscamos proteínas y grasas, y vitaminas y demás, soja y huevo, y además les van a poder añadir probióticos, prebióticos, otras enzimas, minerales y vitaminas añadidas. Podemos mirar si es de producción orgánica o si tiene organismos genéticamente modificados. Bueno, esos ya son detalles que podéis ir investigando. Y luego, muy importante, vamos a hablar de la gama baja o casi inexistente y de lo que no es papilla en realidad. Tenemos las típicas pastas de cría, que se utilizan para pájaros de jaula, para que el papá y la mamá cojan, por ejemplo, el canario, esa pasta de cría y se la dé a su polluelo. Estas pastas no están preparadas, pues se llaman pastas de cría, no papillas, para ir por la jeringa y ser adecuada para el embuchado manual. Se puede tirar de ellas, pero su fluidez no es adecuada y como veis, ya baja considerablemente la cantidad de proteína y de grasa. No es malo, pero no es bueno, suelen tener un precio menor y sobre todo estar hechas a base de huevo, que irónicamente, casi todos los polluelos que se crían con papilla toman huevo, cuando no deberían, pero es lo que hay y funciona bastante bien. Y luego tenemos un error muy habitual de las personas, que es pensar que con la papilla de bebés humanos podemos cubrir las necesidades de un pichón o de un adulto. Como veis, la cantidad de proteína entre 5 y 10% y de grasa, que es casi inexistente, es despreciable. Por lo cual, esta papilla no nos va a servir más que para tirar del paso, si no tenemos otra, mientras compramos una de gama media o de gama alta. Ahora, puesto que es un error muy habitual alimentar pichones con esta papilla, porque es económica y muy accesible en farmacias y en supermercados, y el pichón no se va a redesarrollar adecuadamente y va a enfermar. No va a crecer, tiene un crecimiento explosivo y tiene que comer de muchísima calidad. Entonces, esta papilla lo único que nos va a servir es para los lugares geográficos donde no tenemos disponibilidad de papillas para el oro y otras específicamente ya preparadas, sea por que no las venden en nuestro país o no las podemos conseguir por internet, que es lo más normal ya comprarlas por internet, que sale más barato y lo consigues antes, la vamos a poder utilizar para realizar una papilla casera en base a esta, que es mala, pero por supuesto añadiendo soja y huevo para conseguir la cantidad de proteína, de grasa, minerales y vitaminas que necesitamos. No es mala para los pichones, no para los bebés humanos. Evidentemente. ¿Has hablado de que la papilla siempre va en base a agua? No. Esta es la consistencia que tiene que tener una papilla. Por ejemplo, esta es la papilla Harrison, para unos pichones que ahora les vamos a dar. La consistencia normalmente es consistencia de yogur líquido, vamos a utilizar un 25% de sólidos y los otros tres cuartos de agua, ¿vale? Para que sea adecuada en proporción siempre vamos a utilizar agua, agua del tiempo, no caliente, que quema buches, no caliente, que fermenta buches, ¿vale? Y por supuesto jamás, jamás utilizaremos leche. Leche de vaca o de cabra, no, nunca utilizaremos leche que es tóxica para las aves. Evidentemente la leche la vamos a dejar exclusivamente para los mamíferos. Efectivamente. Bueno, entonces hemos dicho que los ingredientes básicos de estas papillas suelen ser soja y huevo. También además destacar que tenemos papillas para herbívoros y carnívoros en el mercado. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito más de las palomas. Las palomas, como estamos diciendo, tienen un crecimiento explosivo, es decir, van a tener que desarrollarse en un mes, mientras otras aves a veces les toca desarrollarse en tres meses, cuatro meses. Su crecimiento es muy rápido. Al igual que los pingüinos y flamencos, ellos son los únicos que generan una leche de buche. Esto es, que los padres van a generar una mezcla de 45% de proteína, 42% de grasa en su buche con sus glándulas. No cogen el alimento directamente del suelo, como puede ser un insecto que coge el gorrión y se lo da a su cría, o un gusano que coge el miglo y se lo da a su cría, o un pez que coge la gaviota y se lo da a su cría. Ellos van a generarla. Entonces la calidad se convierte en algo más importante, puesto que su crecimiento es más rápido, y por ello los padres generan una leche de buche con una calidad asombrosa, más allá de la alta gama. Para palomas, entonces, tenéis que saber que del día 1 al 35 van a ser alimentados en general por sus padres. El día 1, el 99% o 100% del contenido que encontraríamos en el buche es leche de buche, que es la papilla que ellas generan, y el día 35 ya sería 100% grano. Hay una graduación en torno al día 10, empieza a ser 50% leche de buche, 50% grano. Los padres van incluyendo grano a medida que pasan los días, pero siguen dando leche de buche. Así de pasar del 100% en el día 1 a 0% en el día 35. Entonces, esto es para que sepáis que si queréis, también podéis ir añadiendo poco a poco, día tras día, un poquito de grano a la papilla. ¿Qué más podemos? Pondárselo a mano a la vez que le damos la papilla. Claro. ¿Y qué pasa con estas pastas que has dejado aquí? Bueno, también saber que no nos queda, porque ya la hemos gastado, pero hay papilla específica que se llama leche de buche, que es la composición exacta de leche de buche de una paloma, que es maravillosísima, y la podéis encontrar. También tenemos papilla para insectívoros de buena calidad o para palomas frugívoras. O sea, luego hay algunas papillas específicas para ciertas especies muy buenas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues estas de nuevo, las pastas de cría, que en nuestro caso las utilizamos. Por ejemplo, a las cornices y a las gallinas les gusta bastante la pasta de cría. Y además, para palomas, cuando ya empiezan a comer solitos, pero no queremos que, por ejemplo, un pichón con tres semanas se llene hasta las pestañas de grano, aunque ya coma solo, pues los hacemos pasta de cría de este estilo. Les gusta más la que no es en polvo, para que la digestibilidad no sea tan difícil como si solo toma grano. Así él puede comer por sí mismo, pero no vamos a tener un bloqueo de buche por exceso de grano. Y además, que al digerir despacio todavía el grano, tenga deficiencia nutricional porque le cuesta procesarlo. ¿Qué más podemos decir? Pues, a ver, la cantidad que siempre nos preguntáis. ¿Cuánta cantidad de papilla? Bueno, para empezar, antes de que se nos olvide, las papillas se fabrica. La cantidad de papilla que deseemos... Bueno, se prepara, porque ya viene fabricada. Se prepara, o si la haces a mano, es mejor en base, si la vas a hacer a mano porque no hay en tu zona, es mejor en base a una papilla de cereales de humana, ir añadiendo el huevo y la soja, que a base de harinas, porque las harinas sueltas que se usan para cocinar son mucho menos digestivas, se hacen una masa un poco complicada. Entonces, esta sería la base, pero solo una base porque no aporta casi nada. Entonces, recordar, vamos a preparar la papilla de ese momento. Hay que acostumbrarse a tirar lo que sobre, puesto que si la dejamos a temperatura ambiente o en verano, en general, se va a estropear en pocas horas y saldrán hongos y podemos bloquear el buche. Si la metemos en la nevera para intentar recuperarla, porque nos hemos pasado de cantidad, luego nos ponemos que si la caliento al baño maría, que si le ha hecho agua caliente, que si la meto al microondas, bueno, al final acaba malogradísima. Por lo cual, se prepara la papilla de ese momento y si sobra, pues se tira. A no ser que le vayamos a dar en una horita o horita y media, porque tiene esa necesidad. ¿Qué más queríamos comentaros? La cantidad. La cantidad, podríamos decir que muchos fabricantes de papilla y especialistas recomiendan un milito por cada 10 gramos de peso de la cría. Sin embargo, esto varía mucho entre la cría, puesto que no todas las crías van a tener el mismo tamaño de adulto, las va a haber más grandes, más pequeñas. No todas las crías tienen el mismo estado de salud ni tienen la misma capacidad de digestión. Entonces, por ejemplo, un pichón de tres semanas puede llegar a tomar seis veces al día 15 mililitros, pero a lo mejor otro pichón de tres semanas, peor desarrollado o más pequeño, solo va a poder con tres tomas de 15 mililitros. Entonces, esto lo iremos viendo en función de nuestro propio pichón. ¿Tienes la jeringa para que vean la herramienta con la que se da la parte general? Y luego, ¿qué más? Vamos a tener dos precauciones. Siempre agua del tiempo, máximo tibia, nunca caliente, aunque lo ponga el fabricante. El buche tiene que estar vacío entre tomas. Esto significa que si le hemos dado a las 9 de la mañana y le vamos a las 12 o a las 11, el buche va a estar vacío o casi vacío. Y súper fundamental, en la noche, entre que se acuesta en la cena y se levanta en el desayuno, el buche tiene que estar vacío, si no tenemos problemas. La frecuencia va a variar mucho en función de la edad y la especie. Ya sabéis, por ejemplo, los insectívoros, que habría que darles insectos o papillas de insectívoros. Comen muy poquita cantidad, muchas veces al día. Si no hablo con las palomas, tenemos la suerte que con el buche podemos normalmente dar entre 3 y 7 tomas, sin mayor problema y más cantidad. Siempre recordar que no utilizaremos comida de gatos y perros. La podemos usar para salir del paso un día o dos. Las palomas son carnívoras. Claro, no son carnívoras y va a causar problemas en el digestivo, en el buche, enteritis y de todo. Así que no vamos a utilizar comida de gatos y perros. Tampoco la leche de vaca. Podemos usar leches de origen vegetal, como añadidos, sean de arroz, de soja, de avena, etc. Y siempre vamos a verificar, si no tenemos experiencia y no sabemos cómo es el desarrollo adecuado de un pichón sano, vamos a verificar que el crecimiento está siendo adecuado con un experto. Porque aunque a nosotros nos parezca que crezca, igual no está creciendo lo suficiente, o está empezando a tener déficit de plumaje, etc. Entonces ya recordaremos recurrir a alguien que de verdad tenga experiencia, puesto que la desnutrición va a ser la puerta de la enfermedad. Y nuestro pichón o enfermo crítico ni se va a recuperar o va a enfermar. ¿Qué más? Una vez que abrimos este tipo de papillas, tienen que ir en la nevera, puesto que si no se van a estropear. Siempre cuando vayamos a coger una de la nevera que no hayamos usado un tiempo, vamos a olerla, verificar que no hay ningún bicho y que no se ha pasado, ¿vale? Porque si utilizamos una papilla pasada, vamos a matar al pollo, porque no va a poder digerirla y vamos a tener bloqueo de buche. Y recordar también que las papillas que venden a veces a granel en algunas tiendas de animales y mercados, pues son de bastante baja calidad, no puedes comprobar ni la composición que tienen. Entonces siempre recomendamos una en la que podamos leer la etiqueta, la cantidad de proteína de grasa y la calidad de los aditivos que lleva. Yo creo que hasta aquí... ¿Es esta la herramienta básica? Sí. Para sondar a pichones. Como artículos relacionados, más en detalle tenéis el artículo de la leche de buche y la importancia de la calidad de la papilla. ¿Dónde? En la web de mis amigos Las Palomas. Y además también tenéis varios vídeos ya sobre las papillas, más que las papillas, cómo se alimentan los pichones, sean recién nacidos, sean intermedios de edad, etc. Y bueno, esperamos que esto sirva. Muy importante, la baja calidad que vamos a intentar descartar o si no, mandatoriamente tenemos que mejorarla. Y otra cosa muy importante, cuando vamos a cambiar de una papilla a otra, imagínate que vamos a usar la alta gama solo la primera semana de vida y luego las otras dos o tres, la gama media. Nunca recomendamos la gama baja. En el tránsito siempre de una alimentación a otra, o cambio de una papilla casera que estemos realizando, vamos a hacerlo progresivo en tres o cuatro días. No podemos pasar de una a otra. ¿Qué significa eso? Queremos decir que vamos a irlas mezclando, empezando por más cantidad de esta, menos de esta, hasta que cambiemos a esta. A veces puede no dar problemas cambiar de una a otra, pero en muchos casos causa problemas digestivos y otra vez se nos bloquea el buche, la caca se estropea e incluso pueden morir. Esto es más habitual y son más delicados los pajaritos tipo jilguero, por ejemplo. También si uno trabaja y tiene una vida complicada y solo va a poder dar tres o cuatro tomas, es recomendable usar esta papilla o como poco esta, con aporte de piñones o pipas peladas a la vez para que tengan suficiente alimento todas las horas que no vamos a estar, porque el animal si no, no va a tomar las calorías y nutrientes que necesita cada día. ¿Qué pasa si trabajamos? Pues a lo mejor vamos a poder dar la toma del desayuno a las 7 o 8 de la mañana, no va a poder tomar alimento hasta que volvamos del trabajo a las 6 o 7 de la tarde, luego rápidamente, esa toma de nada más volver al trabajo la va a digerir rápidamente porque está muerto de hambre, va a poder tomar otra toma, a lo mejor a las 9 y ya la toma de las 12 de la noche antes de acostarse, o sea, aunque trabajemos vamos a conseguir siempre generar, dar cuatro tomas. Si intentaremos dar la papilla de mejor calidad con algo de grado, si la animal ya lo admite. Si le estamos dando gama alta, esas tomas, esas cuatro tomas son cuatro tomas muy buenas, que equivalen a 5 o 6 de estas o infinitas de estas. Y podemos añadir piñones y pipas heladas, por ejemplo, para que el animal vaya haciendo bola. Claro. Y luego, bueno, ya iremos poniendo grano progresivo para que aprenda a comer, pero es muy importante usar este tipo de papilla si no podemos estar muy encima. Entonces, en cuanto a mejora de la papilla, vamos a, como vitaminas, vamos a añadir siempre limón, miel o levadura de cerveza, como minerales si no tenemos espirulina en polvo, que también es bastante accesible. Bueno, las que no vengan vitaminadas. Las que no vengan ya preparadas, estamos diciendo. Como proteína grasa vamos a utilizar el huevo y la soja. Y básicamente, ya sabéis que los cereales pues tienen una proporción en general en torno al 10% de proteína y muy poca grasa. Las leguminosas, salvo la soja lo mismo, tienen algo más de chicha, pero tampoco demasiado. Y entonces, bueno, os va a tocar recurrir a los frutos secos, por ejemplo, como los piñones, para el tema de las grasas, etc. Bueno, eso lo tenéis todo en el artículo, con la composición de los aditivos que podemos usar para mejorar la alimentación de nuestros rescatados. En el YouTube tenéis un montón de vídeos de cómo alimentar pichones menos de 7 días, pichones medianitos hasta las 3 semanas y adultos enfermos. Así que ya, estamos hechos unos expertos. Gracias.